hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet en esta ocasión os traigo esta noticia en la cual tenemos por aquí al vellin gtr el mini pc con cpu AM7 3750 h pues bien hoy tenemos a conocer el vellin gtr un mini pc dotado de un procesador AM7 3000 h series es decir un procesador portátil de alto rendimiento para asegurar un bajo consumo y con ello una baja temperatura con unas dimensiones de 186 x 109 x 13,4 milímetros de alto y un peso de 1,41 kilogramos nos encontramos con un pc propulsado por un procesador AM7 3750 h conformado por cuatro núcleos y 8 hilos de procesamiento 100 plus a 12 nanómetros que alcanzan una frecuencia base turbo de 2,30 a 4 gigahercios acompañado de unos gráficos AM radio un rx dk10 con 640 chips por sensor a 1.400 megahercios y dando como resultado un tdp de 35 vatios este equipo se acompaña de 8 gb de memoria ram ddr4 a 2.400 megahercios un ssd nvme de 256 gigas a una velocidad de 1.900 mega por segundo en conectividad m completo partiendo con acceso a wifi 802 punto 11 a x bluetooth 5.0 6 puertas usb 3.0 más 1 sbc 3 salidas de vídeo en forma de 2 hdmi 2.0 más un display port seguimos con el doble conector de 3 net conector de auriculares e incluso un lector de huellas dactilares integrado para permitir iniciar sesión bloquearse en web o realizar pagos mediante la huella dactilar y un micrófono compatible con el asistente por voz cortana el b-link gtr se protegerá mediante un sistema de doble ventilador con 2 gb de cobre y doble radiador de cobre sale a la venta en amazon por 629 euros o 596 euros en la web oficial 664 euros con 16 gb y 500 de gb de ssd un precio que no es económico pero que permite muchísimas funcionalidades debido al soft el uso de windows 10 pro y la gran cantidad de puertos ya que no sólo sirve como pensamiento físico y gmático también como centro multimedia y nas ocupando muy poco espacio y con un consumo máximo de 57 vatios el modelo de vídeo que verá a continuación es idéntico salvo por usar el ISO 5 3550 h pues nada amigos hasta que hemos llegado esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestro interés un saludo y hasta la próxima